Saca los refrescos de tu vida, sustituyelos por agua. De verdad, por algo recomiendan tomar tanto agua. Sabemos que los refrescos nos hacen mal. Yo sé que son buenísimos y que se nos antoja a veces. Y está bien, yo no soy tanto la idea de cortar al 100% y ser radical, no. Pero también sé consciente que por algo los expertos nos lo recomiendan. Entonces, saca los refrescos de tu vida y sustituyelos por agua. Agarra tu termo, llánalo de agua y no tomes nada más hasta que se acabe. Yo sé que a veces te cansa el sabor, que es muy más o menos, no tengo ganas. Pues agarra un té, haz fusión de té, de té verde, de manzanilla, lo que tú quieras. Y si lo pones a tu agua y es prácticamente lo mismo. Es mucho, mucho, mucho mejor. Te va a ser mejor, te vas a sentir más hidratado. Y además no estás consumiendo esos químicos y el azúcar extra que no necesita tu cuerpo. Es para sentirte bien. Es algo muy sencillo. En vez de tomar un refresco, tomo agua. En vez de tomar azúcar, toma agua. Toma agua, sencillo. Agua mineral, té, algo, pero sin azúcar. De verdad, te conviene, te conviene, te conviene, te lo recomiendo.